Estas son mis chicas. Son mis amigas. Son muy guapas. Yo tengo mucho aprecio por ellas. Voy a ir enfocando una a una. Esta es Laura. Es una chica sencilla, graciosa, poco presumida como podemos ver. Nos lanza un beso. Nos echa una mirada. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. La siguiente es Sara. Nos está saludando. Es una chica deportista. Muy graciosa también. Nos enseña ahí. Bien, bien. Bien, sí. Nos sonríe. Se pone las gafunis. Hace mucho sol, como podéis comprobar. Uf, mazo, mazo. Estamos... Es que es súper apretada, Pris. Estamos en la playa de Canillejas. Canillejas Beach. Rezo Beach. Somos las chicas del rezo. Son las... ¿Qué era eso? Uh, no tengo reloj. La siguiente chica es Elisa. Es una chica con genio. Telefonista. Simpática. Lleva igual unas gafas, como podéis ver, como todas. Tiene un poco de frío. Se ha puesto mi chal. Yo voy en... Mi guini, como podéis comprobar. Uy, guapa la chica. La siguiente amiga es Bárbara. Es una chica pequeña, de bolsillo. Es una chica de bolsillo. Lleva mi gorro, de vaquera. Le gustan las aventuras. Sexuales, Pris. Ya lo comprobaremos más adelante. Este es el primer capítulo. Oye, que solo con hombres. Con hombres. Con hombres. Siempre. La última chica es la Pris. Le da un poco el foco. Vamos a enfocarla más de frente. También lleva gafas. Os habéis dado cuenta que Bárbara es la que destaca del grupo, que es la que nos lleva gafas. Es un poco toli. Priscila. Priscila es un nombre raro, como podéis comprobar. Pero a todas nos gusta. Priscila, Priscilita. La novia de Calimero, siempre. Calimero es por él. Se ha puesto mi sudadera de marcianitos. Vamos a ver si podemos enfocar los marcianitos. Momento, momento. Es una sudadera del Stradivarius. Me compré un día en rebajas. Mira, este es un marciano, por ejemplo. Me queda un poco rara. ¿Es así o qué? Sí, queda de booty. Sí, como debe tenerle tabi. Vamos a dar marcha atrás. La Priscila es una chica graciosa, simpática, sencillita. Una chica muy mona. Lo podemos ver. Vamos a ir enfocando. Me he encontrado gafas. 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 Que no se ve que dime a esa mierda. Esto no está una vaca. Todas tenemos gafas. Todas tenemos gafas. Es cierto que el de seguridad de la tienda esa se compita. Es verdad. Estábamos aquí en el resort tan tranquilas. Ha llegado un coche por allí. De contra. Muy deprisa. Tuve mi pecho. Y allí al... ¿Eso qué es? Un hotel o un gimnasio. Un gimnasio. ¿Y por qué lo protege por la noche? Porque hay máquinas valiosas. Pues un coche allí ha tirado una botella. Es verdad. Eso no es el... O sí. Ha salido el guardia, ha cogido la botella y se ha vuelto a meter. Díselo tú lo que hemos visto. Pues eso. Hubo un acto delictivo. Y a mí me ha dado un poquito de miedo porque claro, yo creo que estamos siendo testigos de un acto delictivo. España directo. España. Es que el coche ha dado la vuelta, o sea, ha girado ahí, que no se puede girar. No. Y ha salido toda la pirula. Y que vienen unos, se ha dicho, Bárbara, no, si son seis, se ha dicho, hola. Pues estas son mis amigas. Unas chicas simpáticas, guapas. Y nada, me lo paso bien con ellas. Hacemos fiestas. Cada una de un continente distinto. Laura a la árabe. Reza el amalán. Reza buscando la meca del reso. Alá, 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 qué pie. Llenos de mierda porque he jugado al fútbol un poco. Y esta es Ali. Una chica sin igual. Sus aficiones, particularmente, jugar al fútbol con botellas, hacer elevaciones, enseñar sus peichingas. Y sentarse. Y nos damos cuenta que no se depila el potorrillo. ¡Uy, todo lo negro! Pues eso. Más pedo que Alfredo. Vienen unos fugitivos. Se aproximan. ¡Ew, ew, 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 ew! Se están buscando en la playa. Como nosotros. Nosotros la hemos encontrado. Sí. Y las demás de qué contienen. Yo con estos pantalones, por lo menos escocesa. De Alaska. Venga, Sara. Tócanos la gaita. Elisa americana. No sé cómo es. Se toca la armónica, pero no pasa nada. Ah, así. Para ti. Elisa. Elisa es del continente asiático. Tírate las gafas. ¿Qué tal los Juegos Olímpicos por allí? ¿Qué tal por Pekín? Hemos ganado todo. Sí, todo, ¿verdad? Tú la primera. Somos labrones. Nos han quitado todo. Bueno. Yo soy de Texas. Esta es de Texas. Es una ranchera sin igual. Le gusta ir al Rims. Suele frecuentar ese lugar los fines de semana. Sí, a comer un postillado. Y yo soy de mi padre. Y nada, lo de las vacas, los toros y los cuernos la lleva muy bien. Lleva el rollo en Nueva York. No, los cuernos, déjate. La Prisi. Pues aquí tenemos a la Prisi. La Prisi. La Prisi de... En un... Nació... Su historia había nadie un pajar. Nació de un huevo de una gallina peculiar. Y se casó con Calimero. Que llevaba un huevo en la cabeza todo el rato. Pero después de Calimero ha habido otro. Yo no he sido mujer ni un solo hombre. Calimero. El pato Lucas. ¿Y este qué es? ¿Alberto qué es? No sé. No tiene nombre. ¿El pato Lucas? El pato Lucas. El pato Lucas. Ha llevado algún pollo más. ¿Tiene que correr el co... El pato Lucas. El pollo con una pata, tía. ¿No le conocéis? El pollo con una pata. El que le cae más. El pájaro loco. El pájaro loco, tía. Le pega totalmente. O sea, mirad la carita del pájaro loco. Vale, pues ahora es el pájaro. Vaya. El corremos que ya se quede con ese. Pues nada. Nos haremos unas tortillas. A base de tus novios. El pájaro lo cambias de novio. Bueno. Y esta... Ah. Aquí tenemos a Ali. Del continente neandertal. No existe, pero... No, es americana total. Bueno. Es una pie en negros. Es una india de la tribu pie en negros. Es americana. No se hace sus danzas habituales de su cultura. Frecuenta la poligamia. Está con muchos hombres a la vez. Pero no se depila el chichi. Ese es el problema. Así que va a tener una cantidad de heladillas con tanto hombre. Que no hay nada que decir nada. Y nada. Ella enciende su fuego con los hombres. O sea, el fuego nocturno ese lo enciende con los hombres. Los pone todos en corro y dice, venga, que os enciendo la hoguera. Trabanzas y cosas de esas. Sí. Y nada. Aquí estamos. Prisci, ponte las gafas que te va a dar el sol. Aquí está muy frío. Y creo que es todo muy oscuro. Prisci, tronca ya que hemos encontrado la playa. Ponte las putas gafas. Venga, va. Tenemos una arena de playa muy fina. Venga, la... Con algunas conchas. Alta calidad. Alta calidad. Sí. Algunas conchas. Arbustos que nacen. Arbustos. Y por allí ya vemos la orilla del mar. Hasta aquí ha llegado la marea. Está mojadito. Y nada. Y allá a lo lejos vemos a Leo en el Titanic. Un besito, Leo. Te quiero. Un besito, Leo. Un besito a 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 Leo.